El postmano de la ropa El postmano de la ropa El domingo se estrenó Un vestido muy bonito El domingo se estrenó Un vestido muy bonito Y cuando salió a la calle Nadie le echó un piromito Y cuando salió a la calle Nadie le echó un piromito Ya, ya no pierdas tiempo Pensando en lo que te pones Y ya te vien la cara Y tal si quieres majones La ropa, la ropa La culpa no es de la ropa La ropa, la ropa La culpa no es de la ropa Ni falta lo que te pongas De grita te ves muy mal Parece que tienes pongas La ropa, la ropa La culpa no es de la ropa La ropa, la ropa La culpa no es de la ropa Pasé por tu gasambilla Caramba un poco asustado Y cuando la vi le dije Apunta pa' otro lado La ropa, la ropa La culpa no es de la ropa La ropa, la ropa La culpa no es de la ropa Tiene la canilla playa La culpa no es de la ropa Tiene el pelo mal pintado La culpa no es de la ropa Tiene manchas en la cara La culpa no es de la ropa Si estás entradita en años La culpa no es de la ropa Que la falda se caramba Que se rolle el pantalón Que cuando te vas de compra Nunca llama la atención, muchacha La ropa, la ropa La culpa no es de la ropa La ropa, la ropa La culpa no es de la ropa La ropa, la ropa La ropa, la ropa La culpa no es de la ropa La ropa, la ropa La culpa no es de la ropa La ropa, la ropa La culpada no es de la ropa La ropa, la ropa La culpada no es de la ropa Las cosas que me suceden Me tienen muy preocupado Ayer vi yo tu retrato Y hoy yo estoy desencantado La ropa El domingo se entrenó, un vestido muy bonito Y cuando salió a la calle nadie le echó un piropito La ropa, la ropa, la culpa de la ropa Tiene el pelo mal pintado Tiene el cuello muy virado Tiene la centradita en años Tiene las orejas grandes Un consejo te daré para que llegue esa vieja Camina con elegancia, bañate con miel de abeja La ropa, la ropa, la culpa de la ropa La ropa, la ropa, la culpa de la ropa La ropa, la ropa, la culpa de la ropa La ropa, la culpa de la ropa La ropa, la culpa de la ropa, la culpa de la ropa